Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Eres buena por la pared Y más y más allá Y más y más allá Y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más allá Y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete! 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 Seremos miles, crecemos de número, solo un trueno de horizontes, seremos miles Y más y más allá, y a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá, y a través de la oscuridad Y más y más allá Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá, y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá, y a través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Encontrando vida en el camino, melodías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Y más y más allá, y a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá, y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá, y más allá, y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá, y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá, y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá, y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá, y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá, y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Gracias.